Buenos días, mi nombre es Loriseth Rueda, yo soy analista y tutora en los grados cuartos y quintos. Como pudimos ver en el video, la metodología CERI trabaja con guías, guías de aprendizaje para los estudiantes, esas guías se dividen en cuatro momentos. En nuestra institución Felipe de Restrepo realmente nos sentimos muy agradecidos con el municipio de Itagüey con la Secretaría de Educación por hacer parte de este proyecto de innovación educativa, donde son nuestros estudiantes quienes construyen su propio conocimiento. Realmente para nosotros ha sido una experiencia muy satisfactoria y aunque el camino ha sido duro, porque no ha sido fácil, cambiar de metodología, cambiar la forma como los muchachos venían aprendiendo, como nosotros los maestros veníamos enseñando, no ha sido fácil. Romper paradigmas, cambiarlos, cambiar la forma como los papás ven los modelos educativos no es fácil. Estamos en un proceso de adaptación, pero ese proceso de adaptación nos ha dado muchas experiencias significativas, la manera como nuestros estudiantes ya se apropian de los temas nos dice realmente que si están viviendo y que si están teniendo aprendizajes significativos y no momentáneos. Nosotros creemos en la metodología CERI, sabemos que nos va a dar resultados positivos, que estos resultados se van a ver en 2, 3, 4, 5, 6 años, pero realmente estamos confiados y queremos seguir en este camino por muy arduo que sea. Nuestros estudiantes con esta nueva metodología tienen la posibilidad de ellos planear su propio año escolar, de ellos decir qué áreas quiero terminar primero, en cuáles áreas me voy a enfocar, cómo ellos trabajan por guías de trabajo, a ellos se les respeta su ritmo de aprendizaje, son ellos quienes deciden cuándo lo terminan, de qué manera la termina, el maestro cambia su papel, ya nosotros no somos los protagonistas en la educación, son nuestros estudiantes los protagonistas de su propia educación, pues ellos son los que construyen su aprendizaje. Nosotros los maestros somos los guías, los orientadores, quienes los ayudan a adquirir eso, los comunicadores como decían ahorita en las otras exposiciones y realmente nos sentimos muy orgullosos de ver el cambio de nuestros estudiantes, de ver el cambio de nosotros mismos porque antes nosotros trabajábamos obviamente en las filas y estábamos acostumbrados simplemente a que nos escucharan y al silencio de los estudiantes, ahora nosotros como analistas y tutores tenemos que acostumbrarnos al ruido de trabajo de nuestros estudiantes que ya lo hacen de manera colaborativa en mesas de trabajo, pero cada uno con su propio ritmo. Yo quisiera que escucháramos 30 segunditos a una de las estudiantes del grado quinto que viene a contarles cómo va su proceso académico y qué se planeó ella para este año. Valentina. Bueno, mi nombre es Valentina Ramírez, de la institución educativa Felipe R. Estrepo. Mi taller es quinto 3. Mi tutora es la profesora Glorice Ruedas. He terminado las guías del año de humanidades, biología y comunicaciones. Me falta una guía de arte, deporte inglés. Si sigo con este proceso terminaré el 31 de octubre y si lo termino empiezo con las guías de sexto y después empiezo con mi sexto adecuado. Esta es por ejemplo la experiencia de ella. Que ella ha tenido muy buena adaptación al proceso como muchos de nuestros estudiantes. Otros, como les decía, ahorita están en ese proceso de adaptarse porque créanme que el camino no ha sido fácil. Hemos tenido que pararnos, que caernos, que pararnos y eso hacerlo muchas veces. Estamos de todas maneras en un ensayo error porque veníamos trabajando con un modelo educativo de muchísimos años que obviamente no nos está dando los resultados en calidad educativa que nosotros queríamos y por eso para nuestra institución esta metodología SERI. Nos sentimos beneficiados con ella porque creemos que con ellos, con esa metodología podemos cambiar realmente la calidad educativa y el nivel de nuestros estudiantes. Por ejemplo, Valentina está proyectada para terminar su grado quinto el 31 de octubre. Esperemos que ella pueda cumplir con esas metas porque ellos son quienes se ponen sus propias metas y así terminar las últimas guías de las otras áreas y poder pasar al grado sexto. Esta es nuestra experiencia. Realmente los invitamos a que la conozcan. Me voy a tomar el atrevimiento de que cuando ustedes quieran pueden visitar nuestra institución para que vean que esto es real. Esto sí está pasando. Esto puede pasar en Itagüí. La educación realmente necesita cambios porque como venimos no estamos obteniendo los niveles que queremos o que deberíamos tener para un mundo globalizado en el que estamos con las TIC como lo hemos presentado pues durante toda esta mañana que son cosas obviamente positivas para nuestra educación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.